Hola que tal amigos, bienvenidos a este, su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Se relaja y vamos a continuar, ahora si, en lo que nos dejamos el día de ayer El día número 13 de lo que vendrá siendo el vocabulario de francés Bastante complicado ha sido hasta ahorita, así que vamos a ver si podemos completar la racha número 414 Y bueno, vamos allá, vamos a tratar de completarla Nos quedamos, nos faltan estas dos para completar en esta sección y subirlas a dos coronas Así que vamos a ir directamente a las de posesivos Ay que me mordí Y vamos a continuar, tu sopa está rica Tu so, esta, esta soupe, ok, cuando se refiere a algo, alguna cosa Esta soupe Eh, o esta, es, ok, perfecto Bone, rique, supongo que rique es como que lo más cercano, ok O bone, que lo mismo Ton sha, ok, déjame bajarle a esto Ton sha, ok, eh, tu gato Sha, ok, tu gato Vale, perfecto, cambia de uno a otro, se fijan Eres mi caballo Tu es mon chebel Bien, perfecto, mon, mio Terminación n, al parecer cuando son animales No estoy seguro, ahorita lo comprobamos Te comes su manzana Ok, tu manche Sa, pome Ok, tu Manges Sapome Sapome es tu manzana Pero también hay otras que vendrán siendo leur Leur me imagino que su manzana refiriéndose a ellos O la de, algo así, supongo Eh, machine sal Machine sal Machine sal Mi perra está sucia Me gusta esa palabra, pero bueno Su caballo Son, parece ser que sí Con O y N, al parecer Son, chébel Ok, su caballo Leur chien est sale Ok, su Perro Ok Está sucio Sale Ok Su perro está sucio Vale Leur chien est sale Algo así Mon chien mange du poulet Ok Mi perro come Pollo Poulet Du poulet Mi perro Come Pollo Perfecto Le chat mange Sa nourriture Ok El gato come Su Comida Algo así Le chat mange Sa nourriture Mange Su alimento Su comida Casi lo mismo Ok Vamos a continuar Con la siguiente Ya para completar Lo que vendrá siendo Esta unidad de aquí Que es la de posesivo Está sencilla Es algo realmente muy sencillo Nuestro gato Come queso Nuestro era Notre Ok, vale Notre Chat Mange Queso es Es este Du fromage Ok Mange Du Fromage Normalmente es du O tela Pero bueno Eso todavía no sé Cuando se usa Cual Eso es poco a poco Más adelante Ok Mis libros Son Esta de aquí Rojos Perfecto Tus hijos Escriben un libro Tes infan Tus Ok Tes infan Escriben un libro Esta de aquí Perfecto Su ratón Come queso Son Supongo Votre Vuestro ratón Algo así Lo mismo casi Sa Souris Puede poner son Por lo de hace ratito Por lo de los animales Ok Mange Come Du Du Fromage Es No Era Sa Vale Nos Som Ses Enfant Ok Nosotros Somos Sus Hijos Básicamente Nos Somos Sus Hijos Nos Som Ses Enfant O algo así O algo así Ni idea 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 sus hijos escriben sus fils escriben leurs fils escriben pero fils que no era bueno ¿y nuestros hijos? no ¿y nuestros hijos? nuestros hijos ni idea sus hijos sus hijos muy bien su ratón sa souris souris algo así ¿no? souris perdón souris manch du for manch algo así él es con sus hijos él es con sus hijos ¿qué era después de APEC? bu en fan vale 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 perfecto ay 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 se viene complicado perfecto subimos a a dos coronas espero que se me escuche bien tengo que acomodarme esto pero en fin vamos aquí a plurales vamos directamente a una tenemos gato nons baboons chats supongo sí chat des chats des chats ok des chats muy bien les chiens les chiens les chiens ok les chiens vous êtes grand ustedes son grandes algo así son altos ok ustedes son altos plural la terminación es acuérdense las palabras les mots ok les ok los libros y las manzanas son rojas no todos pero bueno les livres et le pomme son rouge esta de medio les garçons son petits normalmente a los que conozco si les garçons son petites ok leemos las palabras ok oye son muy cercano leemos las palabras no is lichen le mo o no is lichen les mo vale perfecto les chiens mangent du pain ok los perros comen pan básicamente los perros comen pan les garçons son petits los chicos son pequeños se podría decir pequeños perfecto les chiens ok los perros les chienes chienes es que la pronunciación es tan difícil en el francés voy a tratar de he estado medio practicando la verdad pero es complicado las niñas leen libros ok voy a traer vocabulario específico de palabra por palabra para así ayudarme al vocabulario las niñas leen libros ok le feel le petit cierto le petit feels leen se me olvida el verbo listen ah cierto des libres ok listen des livres les éléphants mangent une pomme los élé fantes ok comen una manzana vale somos altas nos sons grandes grandes mujeres mujeres cierto un chien y des chien mangent un chien y des chien mangent un chien y des chien mangent ni ideal un chien en des chien mangent ok y unas perras comen suena raro eso pero bueno los muchachos escriben cartas ah les jones escriben de letras 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 los hombres solos toman les sons sold et venden perfecto les grandes robes des filles leurs grandes robes de ville ou algo asi ou algo asi nous sommes seuls avec les enfants estamos solos contra los niños ok si es contra no no es con los niños perdón es algo parecido ok estamos solos con los niños asi te va nous sommes petites no sommes petites sommes non sommes petites algo asi ok son non sont grandes un chien et des chien mangent un chien et des chien e mangent mas o menos doble n vale es complicado es complicado pareciera que no pero realmente si bastante complicado y mas porque son 5 lecciones que me aviento al dia asi que son varias palabras varias frases que me debo de aprender pero bueno no me las aprendo obviamente solo a las mujeres toman te ok solo a la fin vevin de te ok mas o menos vevin nomas le pongo el acento y lo digo en español si se fijan tenemos patos ok ok de canard 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 les livres et les pommes sont rouges les livres et les pommes sont rouges les pommes sont rouges les lulis no se como se pronuncie eso las perras gruesas o a canard perras gruesas grosses ok les chien grosses grosses ok les chien grosses toman voy ven voy ven uy voy ven agua l e u algo así no l e a u ok mas o menos l e a u si no l e a u ok agua les russes chines ok al revés decíanse pues ok el niño id petit eh rachson ah como se me mueve esta maldito teclado lo pongo y se me desconfigura voy a tener que ponerlo no se como eh munch ok eh los pescados como serían los pescados munch less poison poisons le petit il petit il petit es que estoy todavía con el italiano y me confunde un poco porque il también se utiliza aquí pero para otras cosas me confunde con el el de arriba es que se usa él escribe le no él algo así no él escribe le no ok ellas escriben los nombres les más o menos me la venta les jus son bon les jus los jugos son buenos ok los jugos son buenos les jus son bon les canards mangent du pain ok los patos comen pan muy bien il a delivre il a delivre me acerco mucho para que para que se escuche bien de hecho aquí tengo el micrófono de hecho está muy cerca de la cámara no sé eh las perras gruesas ok les grosses perras shings manji ay dios manji la guan ay debería dejar de decir tantas tonterías eh low se supone que esto debe ser serio no tanto porque lo es muy aburrido pero eh hay que tratar de escribirlo bien y pronunciarlo bien lo malo es que ahorita pues no manch toman ah le puse manch ok le petit garçon donde está este de aquí que no tengo buena buena precisión y me temblan mucho las manos le petit garçon manch le poisson poisson va con doble s no con doble o perfecto ella escribe les noms escribe écrive les noms la noms no algo así si écriven leur noms ok Le Posis ¿Qué era? Ah, perras Chienes Ok Voivent Esa más o menos la aprendo E El agua O el agua ¿Qué rayos dice el agua? Es el agua Perfecto Y pues eso creo que sería todo Muy bien Y pues nada más que decir Vamos a ver que tenemos aquí 7 días, perfecto Vamos a ir directamente a la tienda ya para Poner la racha aquí Así te ahorras y te saltas un día Porque te tienes que esperar un día Cuando lo haces normal Y no te vas directamente a la tienda Te esperas un día de más Así que así obtienes más rápido Lingots O lingotes, como lo quieras llamar Y bueno, pues nada más que decir Simplemente eso sería todo mi parte Ya saben, si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deseen Y bueno, ahora sí Eso será todo mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Sean felices Adiós